Dale Bebe, para desmantar un poquito, apúrate que empieza la canción Yo tengo un sapo que se llama Bebe, que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así Le digo Bebe, vení y él salta, salta, Bebe, toma y él salta, salta, Bebe, para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Bebe, vení y él salta, salta, Bebe, toma y él salta, salta, Bebe, para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Apúrate, que se sigue la canción Y cuando llueve salta por los charregos y hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así Le digo Bebe, vení y él salta, salta, Bebe, toma y él salta, salta, Bebe, para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Bebe, vení y él salta, salta, Bebe, toma y él salta, salta, Bebe, para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Te vas a marear, me vas a marear Gracias.